Aplausos 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 Es inevitable que las lágrimas corran por mi suya. Aún no asimilo todo esto que estoy viviendo. Afortunadamente son de alegría. A mi familia, amigos y comunidad caloteña en general, reciban un caluroso salido de bendición. Es gratificante para mí reencontrarme nuevamente con ustedes. Son muchos los acontecimientos que han transcurrido a lo largo de estos 42 meses y que deseo compartirlos con ustedes. Quiero iniciar agradeciendo a Dios quien nos mantuvo firme en su fe y en la esperanza y paciencia. Quien fue el polo a tierra en los ires y venires de la cárcel de mujeres más grande de Latinoamérica. Seguido, quiero darles gracias a mis padres, quienes nunca perdieron la esperanza y que a pesar del dolor tan profundo que sentían, nunca desfallecieron. A mis hermanitos, caro Jim Hilbert, quienes siempre creyeron en mi inocencia y su apoyo fue constante. A mi hijita Mariana, quien con su inocencia logró conmoverme día a día brindándome una voz de al menos. A mis sobrinitos, a mis familiares, a todos en general, a mis tíos, a mis primos, a mis abuelos, a todos los que están compartiendo conmigo, a todos los que me apoyaron. Quienes también mantuvieron su fe firme y me brindaron su voz paciente y contribuyeron a que este sueño de mi libertad se desarrollara. Al padre de mi hija y a su familia, por su valentía al enfrentarse a la crianza de mi pequeña. Todos reciban un abrazo de mi parte y sepan que me llena de felicidad saber que cuento con personas tan especiales como lo son ustedes, quienes aportaron su granito de arena. También sepan que los saludos que ustedes a diario enviaron con mi familia me servían para saber que aún no estaba viva para mantener la calma y la tranquilidad en este proceso. Me quedo corta en palabras expresando todo lo que en este momento siento. Quiero que tengan presente y nunca lo olviden que esta libertad es para ustedes, porque Dios también escuchó sus oraciones y Él hoy me ha dado la victoria. Asimismo, los animo a que sigamos en el apoyo, en la lucha de todas las personas que son víctimas de falsos positivos para atacar.